Música Anotando dos de tres tiros desde los nueve pasos, fue como el conjunto de Telechobis se coronó campeón al superar a su similar de Guerreros en la final del primer torneo de Fútbol 7 Luis Eduardo Díos Solano Chávez. Luego de agotar el reglamentario y un adicional de cinco minutos, ambos conjuntos finalistas no lograron romper el cero en el marcador, pues brindaron un partido bastante cerrado, aunque con varias oportunidades de anotar, aumentando así las emociones de los presentes. Este encuentro digno de una final se vivió en el campo empastado del Instituto Estatal del Deporte, donde ambas escuadras se presentaban con la mejor actitud y la firme intención de llevarse el campeonato, por lo que el terreno de juego se convirtió en un campo de batalla. Los minutos corrieron desde el silbatazo inicial y las llegadas al área peligrosa no se hicieron esperar, sin embargo, el esférico se negó a visitar cualquiera de ambas porterías. Luego de terminar con el tiempo reglamentario, se brindaron cinco minutos más, donde el gol de oro marcaría el final del partido y la definición del campeón, pero tampoco fue posible, por lo que los tiros penales se hicieron presente. Fallando dos de tres, Guerreros tuvo que quedarse con el subcampeonato, mientras que Telechovis fue el equipo ganador, recibiendo de manos del organizador Jesús Manuel Cabrales, quien estuvo acompañado de la señora Artemisa Huerta y el joven Edu Solano, viuda e hijo respectivamente del recordado Tío Solano, fueron los encargados de entregar ambos trofeos, así como también al del campeón goleador en la persona de Julio Hernández. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.